Me operé, me trasplantaron el 13 de agosto del 2008. Los primeros días fenomenal, o sea, la recuperación normal de la operación y bien. Gracias a Dios me fui a los 14 días al hospital, pero ese mismo día que me fui, como a las 6 de la tarde, me empecé a sentir mal. Me fui al hospital, entré por urgencia y todo el rollo. Se había desprendido el ureter de la vejiga y por supuesto me tuvieron que volver a ingresar, ponerme una nefrostomía. Entonces me operaron el 16 de septiembre, la segunda operación. Esa operación sí fue bastante fuerte. La operación 6 horas y media en quirófano y bien. Y yo, bueno, vale, ya está hecho. Ya lo que queda es recuperarse. Y bueno, me pegué hasta el 8 de octubre en el hospital, pero bastante bien. Al principio me costó un poco la adaptación emocional, vamos a decirlo así. Claro, porque en mi caso particular a mí la diálisis no era un tormento, sino más bien algo que me gustaba, porque compartía con los enfermeros, las chicas. Entonces para mí en sí era un rato agradable que pasaba. Y ese cambio fue un poco radical de acostumbrarse. Pero ya cuando pasas ese periodo de adaptación, ya es bastante... es otra cosa. Te cambia la vida completamente. Tienes 4 horas más de tu tiempo que no tenías. Haces más cosas. Eso sí, en principio los medicamentos y esas cosas te dan mucha hambre. Y entonces el doctor te mete como miedo que no comas porque engordas mucho, ¿no? Actualmente estoy de baja, pero estoy trabajando. Estoy trabajando en la Cafetería de la Candelaria, del Hospital de la Candelaria. La gente, buenísima gente. Y me encanta mi trabajo. Los estudios, ya me... ya saqué la homologación. Ya tengo mi título de maestra, pero por ahora no pienso buscar trabajo en esa rama, porque tienes que cuidar a los niños, tienes que alzarlos, tienes que hacer un montón de cosas y ahorita en este momento no puedo. Y realmente como me siento bien en donde estoy ahora, mi madre y yo todavía tenemos ese vínculo. Pero bueno, hay que empezar a tratar de distanciarnos un poquito. Ella actualmente está en Venezuela. Pero igual hablo con ella todos los días, chateo con ella todos los días. Desde la operación, desde el 13 de agosto hasta el 8 de octubre. Que fueron dos meses. Estuvo muy angustiada, preocupada y esas cosas, pero ahora está súper bien. Ella dice que ese fue el mejor regalo de Reyes del 2008 y es verdad. Los tres primeros meses son adaptativos. Ya después ya te adaptas hasta las pastillas. Un día normal mío, me levanto a las 10. A mí me gusta dormir, pero es que me acuesto tarde y me levanto tarde. A veces a las 10, a veces a las 11, depende. Por lo menos hoy que venían ustedes, pues ni modo, tuve que poner el despertador. Ocho, ocho y media, nueve, nueve y cuatro. O sea, me levanto, desayuno, me tomo mis pastillas. Eso sí, me pongo a hacer para recoger, para limpiar, si tengo que salir, salgo. No te cansas, eso es otra cosa, que caminas y caminas y vas bien. Lo de beber agua al principio es difícil, porque claro, en diálisis no puedes tomar agua, nada. Y ahorita con el trasplante, cuando te empiezan a quitar los medicamentos, los sueros y ese tipo de cosas, que es como el quinto o sexto día, ya te empiezan a tomar agua. Pero no es que te tomes un vasito de agua, sino que te tomes tres litros de agua en un día. No te das para nada. Y la doctora no, que tienes que tomar los tres litros. Yo llegué a tomar los tres litros como a los 15 días. No, y ahora tomas agua si te apetece y si no tomas un juguito, si no tomas... O sea, ya no te tienes... Los tres litros de agua es el primer mes. Ya después, ya empiezas a tomar lo que tú quieras. Y de alimentación, toda la plancha y mucha ensalada. Bueno, a esas personas que están pensando en donar sus órganos, yo les diría que los donen. Porque nos dan una oportunidad de vida maravillosa. Y realmente, pues, el cuerpo se va para la tierra. Entonces, nadie lo aprovecha. Entonces, para no perder esa oportunidad, las personas que están enfermas, tanto de riñón, como de hígado, como de vista, pues, sería una oportunidad increíble que les dan. Y a los que están esperando unos órganos, pues, que tengan paciencia. Porque eso llega. Y cuando llegas, estupendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!